Hola pedacitos de kimchi, yo soy Gisela y esto es Todo Un Trouble en Corea El día de hoy estamos en la sede de las olimpiadas porque venimos a conocer a los atletas que están representando aquí en Corea a México Tengo aquí a Sara Schlepper, hola Y tenemos aquí a Rodolfo Dixon Aquí tenemos a Roby Franco A el señor Roberto Franco aquí Bueno no señor porque es muy joven Ellos dos están representando a México y así es que les pedí a ustedes que me hicieran algunas preguntas para ellos Les voy a hacer algunas de las preguntas que ustedes me hicieron Y básicamente vamos a platicar un poco de cómo se sienten ellos aquí en las olimpiadas De su experiencia y Sara me estaba comentando que acaba de empezar su canal de YouTube Entonces ustedes también están haciendo vlogs y nos quedaron un poco de eso ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten aquí en Corea? Estamos viviendo en la ciudad Esta es mi 5ª olympia, 1ª olympia con México Y ha sido increíble estar en la ciudad A muchas veces cuando estamos en el equipo de Estados Unidos no estamos viviendo en la ciudad Y yo sentí una conexión con todos los otros atletes Esto ha sido una gran experiencia hasta ahora ¿Cómo estás? La mingulación es la mejor parte, sí Como ves todos los países diferentes y es divertido Just hang out Sí, just hang out y obtener ese ambiente Un poco nervioso, pero también estoy muy fascinante de estas disciplinas Estoy agradecido a todos Qué bueno, qué bueno, muy bien ¿Cómo se sienten listos para estar en las olimpiadas? ¿Qué haces? ¿Cuántas horas has entrenado? ¿Cómo lo haces? Tú vas primero esta vez How many hours? No, no, a lot A lot, you know, just in the gym Skiing by itself takes half the day And then working out maybe another couple of hours And then you have to tune your skis And it's pretty much the whole day is just for skiing And for me it's a little bit different because I have two children And that's a lot of the reason why I switched to Team Mexico Because it's a lot less competitive on the team And I can come to big events and continue to race as a mother But I still feel like a really pretty high level as an athlete But I have to balance having kids and bringing them to school And the strength training is a major aspect for our sport So making sure that you're getting into the gym as much as you can And having people around you, coaches that can support you and motivate you and push you Yeah, of course It depends on the season When I'm living in Mexico, I'm just gaining strength in the gym When I'm swimming in Mexico, I'm swimming in a mountain that's called Iztapalapa It's swimming in the ground But when I'm swimming in the mountains of the United States or in Switzerland I'm swimming in the gym But also a lot of time in the snow In the snow Soccer es definitivamente más grande, por supuesto. Soccer es un gran parte de México. No tenemos nada de financiación. Nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos nada de financiación. ¿Really? Sí. Es difícil porque es un deporte muy caro. Tienes que comprar un ticket para ir a lugares, hotel rooms. Necesitamos buen equipo de equipamiento. Necesitamos que te ayuden a tus skis. Necesitamos coches. Necesitamos un ticket. Tickets, sí. Y es un poco más rápido. Así que, este año, me puse mis amigos y familia a apoyarme porque me perdieron a sponsor. Así que, me puse un poco de apoyo de gente muy cerca de mí, que me ayudó. Porque, por lo tanto, me hurté, así que no puedo trabajar. Y no sé cómo te apoyasas. Mi familia. Ellos me apoyan. Así que, ya sabíamos que, en México, podíamos tener un tipo de apoyo, porque nosotros somos los únicos. Sí, por supuesto. Y estamos constantemente buscando eso, pero ha sido difícil. Porque creo que la situación, que yo creo que no vivimos suerte. Mira, por supuesto. Yo me considero como mexicanas, como otro mexicanos, pero hay otras personas no lo ven así. Porque quizás no hablan así en español, o tal que no vivimos a mi corazón en México. Así que dicen, ¿por qué supportamos ella? Pero creo que nos estamos abrigando la mesa con eso. Y que nos da la enseñanza para el país. Y como orgullo que estamos aquí representando el México. Sí, ahorita se tiene muchísimos políticos de los otros, de CONA, de COSEDOM, de todo eso, del gobierno de Nado. Y esas cosas no necesitan entrar de los atletas. Esas cosas, ahorita se dice, no, no te puede poner el dinero aquí porque necesitas usarlo para el presidente, la siguiente, y todas esas cosas. Eso necesita hacerlo separado. Separado? Sí, separado. Separado. Es muy importante que yo enseñe a gente a poner más a luz. Se dice, no, no, esas cosas solo para los atletas. El dinero necesita enseñar, nosotros vas a dar mil dólares. Necesita darlo en la media, que la gente no puede tocarlo, solo ir directo, dirigido para los atletas. Sí, esas cosas están muy importantes para mí. ¿Quién es tu mayor inspiración en la vida, en general? No, 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 no. No, yo creo que motivarme. Pero mi familia, mi papá, mi mamá. Los dos, yo creo que motivarme más de los otros ¿Cómo se sienten de representar a México? Estoy bastante emocionado de representar a ellos Estar en TV, tener a México bajo el nombre y todo Es muy, es escargado, pero emocionante Es intimidante porque estás Estás ahí por un país entero Me encanta México y estoy muy orgullosa de estar aquí por nuestro país La cultura que nosotros tenemos es muy divertida, muy chistosa Todos son de diferentes partes del mundo Pero representando a México de la familia, de la sangre De donde crecí o nació Esas cosas son diferentes Pero cuando nosotros estábamos aquí Es 100% mexicanos Me encanta ¿Qué sentiste tú cuando llegaste a Corea? Me dijiste ahorita que era tu primera vez en Asia, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Te pareció? Muchísimos edificios, nuevas Esas, la calle, la calle está más tranquilo de aquí Hasta, I mean, la DF de México es horrible Pero aquí es más tranquilo, me gusta eso ¿Sabes korean musica? ¿K-pop? Uh, no Bueno, conocemos Gangnam Style Sí, es así Y en nuestra flax ceremonia, tuvieron algunos K-pop dancers Sí, tenían algunos buenos dancers Sí, eran muy geniales No conoces los nombres, pero cuando estoy en el coche, manejando hasta la vía, nosotros ponemos la radio y estoy escuchando todas las diferentes músicas de Corea Sí, es muy chistosa Gracias a todos por venir hoy, gracias a todos por haber conocido, deseo a todos un buen saludo Y espero que nos veremos en otras Olimpíadas Hola, soy Sara Schlepper de BelColorado, estoy compitiendo por México Solo hay que seguir tus sueños y haz lo que puedes, llegar al nivel más alto que puedes Y la vida es corta y tienes que echar todas tus ganas hacer todo lo que puedes Vivir una vida, una vida muy, muy mágica Just work your hardest, honestly, just go as hard as you can to any sport you have And set your mind, your mindset to that And it comes, it doesn't come easy, but it comes fun, you know So, yeah Ahorita yo estoy empezando a un negocio de una empresa de Salsa Franco, francosalsa.com para hacer salsas de tres tipos que yo tengo Y yo quiero traerlos a diferentes partes del mundo para gente, para probar salsa, chips y eso Salsa rojo, salsa verde y mango salsa Ah, claro Sí, búscalo, suscríbanse por favor Suscríbanse a sus salsas Buena Bueno, me dejas el nombre de tus salsas para que te puedan buscar Francosalsa.com Para que puedan buscar sus salsas Salsas de comer, no crean que es salsa de bailar No, solo para comer, después bailar Pedacitos de kimchi Muchas gracias por ver el video del día de hoy Espero que vayan a seguir a Sara en su vlog Está muy interesante ver vlogs de las olimpiadas De alguien que está dentro de las olimpiadas También recuerden seguirme en mis redes sociales si todavía no lo hacen Y acuérdense de darle click en la campanita que está ahí junto al botón de suscribir Para que les lleguen las notificaciones de mis videos Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias a todas las personas que me ayudaron a hacer esto posible en el video del día de hoy Gracias a Katy por acompañarme Gracias a todos en la embajada por ayudarme a que yo pudiera platicar con estos atletas Y gracias a ustedes por seguir viendo los videos Nos vemos en el siguiente video Bye So here goes ROAR 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 ¡Gracias!